Música Estamos preocupados porque algunas de las paredes se han agritado bastante y esto nos genera a nosotros un impulso a tener en cuenta que no vaya a haber una catástrofe. Esta es la preocupación de los empleados del Hospital San Joaquín del municipio de Nariño, quienes poco a poco ven como la estructura presenta múltiples daños y demanda una intervención inmediata. Nuestra estructura de la institución ha estado presentando múltiples grietas que se han estado esparciendo en tamaño, en cantidad, desde hace algún tiempo para acá. Es por ello que con la inversión de 1.500 millones de pesos que realizará la gobernación de Antioquia, se podrán iniciar las obras. Es una especie de asentamiento geológico el cual necesita un estudio de suelo. Ya tenemos todo el estudio de suelo, ya tenemos las estructuras, tenemos el proyecto avanzado en un 90% para realizar entonces la infraestructura del hospital. La recuperación de la estructura se realizará por etapas. En la primera se intervendrá el servicio de urgencias, hospitalización y sala de partos. Se espera que una vez inicien las obras, finalicen seis meses después.